Hola preciosas, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os quiero hacer un vídeo donde hablemos sobre qué hacer en un día de bajón. Porque sé que muchas también estáis en un momento malo de vuestra vida, también estáis pasándolo mal, pero siguen estando todas esas obligaciones y esas cosas que tenemos que seguir haciendo como estudiar o trabajar o lo que sea y llevar nuestra casa, llevar nuestro día a día, seguir nuestras ambiciones y todo. Y llega un punto en el que colapsas con tanto que no tienes ganas de hacer nada y es como que todo el día se te pasa como venga después voy a hacer esto y al final no hacemos nada. Y como soy la primera a la que le pasa eso, también porque divago muchísimo y al final cuando me pongo con lo que quería hacer es casi casi mediodía y he visto que no he avanzado, os quiero dar unos truquitos ya no para ser productivas en esos días en los que estamos debajo, no. Más bien todo lo contrario, o sea, primero pensemos si lo que tenemos que hacer lo podemos pasar a otro día. Yo porque utilizo Google Calendar y es como miro lo que me he puesto ese día y si no hay nada urgente que diga hoy puedo descansar y me puedo dar el día para mí y ser consciente de ello y aprovecharlo, lo hago. Entonces, lo primero que hago es eso, que digo, vale, hay que entregar una PEC y sí o sí me tengo que leer algo. Vale, pues vamos a ponernos algo que nos motive justo para cuando acabe de leer ese tocho que tengo que leer. O quizá si tengo una PEC para entregar pero no es del todo urgente, puedo leer una parte y seguir al día siguiente, que no pasa nada, que es por ejemplo lo que he hecho hoy. He podido leer algo pero luego la verdad es que hoy está siendo un día entre... que está súper nublado, lleva diluviando todo el día, por eso está luz. Pero bueno, aprovecho el poquito rato que queda de luz, que eso es un rollo con lo del cambio de hora. Pero bueno, entonces, ¿qué hago yo? Yo intento, dentro de lo posible, hacer cosas que aunque sepa que me hacen avanzar, por ejemplo, con las lecturas del año, ¿no? Yo sé que si me pongo a leer, pues avanzo con... Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, vale, hoy el día está así, lo único que me apetece es tumbarme. Un día sí voy a querer taparme con la manta y estarme ahí sin hacer nada. Digo, vale, voy a leerme este poquito y luego me pongo a leer. Me tapo con la mantita, me hago un té con leche calentito o un vaso de leche calentito y le pongo una infusión que tengo de manzana y canela, que para ahora es como muy de otoño y me encanta. Pues intento hacer eso, leo un ratito, me siento bien después porque digo, he avanzado con la lectura y ya me faltan solo estas páginas, aparte luego me pongo con la Switch, con el juego que os he dicho siempre de Disney, Dreamlight Valley, que por cierto hoy sacan uno, que lo quiero para mi cumple, pero es que no sé si me voy a poder esperar. Porque es el fashion, ¿qué? Algo de ropa y tal, muy japonés, muy... Me encanta, me encanta, lo quiero y no sé si me voy a poder esperar. Encima está con descuento y es que estoy en plan, quiero ese y quiero jugar ya. Encima que me compré el otro día para ordenador, que estaba súper rebajado, el... Nunca me acuerdo, de este de montaña rusa, el Planet, no sé qué, Planet Coaster, sí, Planet Coaster, con la expansión de Halloween, que estaba por dos euros y medio, o sea, hola, cómo no comprarlo, y para ordenador, que encima los gráficos se ven mejor, y es otra forma de jugar. A los Sims también juego a ordenador solo, y me encantan, o sea, para mí, los Sims, el Disney, Dreamlight Valley, y ahora este de crear montañas rusas, y un parque de atracciones, y todo esto, y, buah, es que me gusta mucho. Y mi mente es como, tenéis que encontrar algo con lo que vuestra mente haga click. O sea, para mí antes eran los realities, también lo sigue siendo, ¿no? Pero ahora estoy un poco más desenganchada. Pero es verdad que ver un reality a mí me hace tener la mente en blanco. O ponerme a ver, no sé, buscar en TikTok, aparte de TikTok propiamente dicho, ¿no? Pero si quiero buscar, por ejemplo, mejores momentos de cuando existía el programa de Mujeres, Hombres y Viceversa, que a mí me entretenía mucho, me reía lo que no está escrito, me lo pasaba súper bien. Pues busco en TikTok mejores momentos de Mujeres, Hombres y Viceversa. Y me empiezan a salir vídeos ahí en bucle, y yo me meo de risa, estoy ahí súper entretenida. O sea, yo os digo cosas que hago yo, o busco monólogos. O sea, para mí TikTok se ha convertido en un YouTube, pero versión corto. O sea, que puedo buscar un montón de cosas, tanto para aprender más sobre neurodivergencias, como para, yo qué sé, buscar gente viendo como en paqueta joyitas y yo qué sé, cosas de estas. Y me entretiene, o sea, es que voy en bucle de un sitio a otro. Y ya está, pero en mi caso es bueno porque ese día busco en concreto eso. Quedarme como en bucle, haciendo cosas que me distraigan, haciendo cosas que me hagan reír, vídeos de gatos, haciendo el salvaje, como siempre tienen por costumbre. Y cosas así, o gente cayéndose, sí, lo siento. O sea, el típico, ¿cómo se llama este programa que ponían por la noche? O, he visto un juego para PC, pero tipo humor amarillo, que es que eso tiene que ser también. Bueno, es que brutal. O sea, para mí los videojuegos, así de ese rollo de simulación, me encantan. Entonces, claro, paso mucho tiempo haciendo eso y me sirve como para regularme. O sea, incluso si sois neurodivergentes y necesitáis regularos, si os pueden servir estas ideas, para mí la verdad es que está siendo genial poder hacer eso. Y es como que preparo mi momento ideal, ¿no? Que eso también lo veo súper guay. El preparar ese momento de vamos a hacer esto ahora. O sea, voy a leer un poquito ahora de este libro, a ver cuánto leo y tal. Pero sin presión, o sea, porque me apetece, me hago un café y ya está. Que de hecho, ahora voy a ir a hacer eso después de grabar. Estoy aquí con la bolita esta que me compré en Shein, que es súper, súper esponjosa. Es como amar... Huele muy mal por eso. Pero es como amasar un trocito de esto y encima lo aprietas y salen burbujillas. Y la verdad es que es súper relajante. No sé. A mí me relaja mucho. La verdad, o sea, he ido a dar con el juguete perfecto. Aparte que si estoy como enfadada también me va bastante bien para, no sé, para calmarme. Y apretar esto y no apretar mi brazo, mi muñeca, mis piernas. En fin, que eso está súper guay. Estas cosas también os diría. O sea, yo tengo un cubito y tengo esto. Que esto me ha llegado ahora hace nada con el pedido de Shein. Pero compraré más porque sé que hay muchos súper, súper chulos. Y total, para reventarlo. Porque es que yo cuando hago fuerza es que es como... Entonces prefiero algo que sepa que si lo rompo no me va a doler mucho. Me compro otro y listo. Son... Es que es súper blandito. Es como una masa que no vuelve inmediatamente a su postura. Pero, no sé, súper blandito. Súper guay. Y nada, preciosas. Pues eso, un vídeo cortito. Pero para contaros esto. Que espero que os ayude. También el tema de, aunque no nos apetezca. Pero hacernos una rutina de autocuidado. Pero en plan... Llevo las uñas muy mal. Me las voy a hacer. Aunque no me apetezca. Pero me las voy a hacer. Porque es como... Genero ese momento de ponerme... Aunque suene súper tonto. Pero es que funciona. O sea, ponerme una velita ahí con un olor súper rico. Hacerme un café con leche. Un colacao. Un... Lo que queráis. Hacerme las uñas ahí con una luz tenue. En plan... Yo que tengo las bombillas esas regulables. De diferentes tonos. Pongo como uno que simula al amarillo de la vela. Pero que se nota como si la luz estuviese como... No parpadeando. Pero como con el tenue ese de que se estuviera moviendo una llama. Pues así. Y ojo. Ese modo para leer me encanta. Para estar ahí tranquilita. O sea, es que consigue relajarme. Entonces por eso os lo quería recomendar. Ya que he caído y digo... Ostras, ya que hoy tengo un día un poquillo así. Se lo voy a compartir a ver si les ayuda. Y para vuestros días de bajón ya tenéis un vídeo con el que inspiraros. Me ayudaría mucho y me estáis ayudando un montón viendo todos estos vídeos, la verdad. Pero si le dais un me gusta, comentáis, se lo pasáis a alguien que creáis que esté una amiga con la que estéis hablando todo el día de lo que tendríais que estar haciendo y no estáis haciendo, pues a esta amiga para que se dé un momentito de relax. Y nada, preciosos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.